El proyecto es así, es una familia que tiene posibilidades económicas, le regala la cena de Navidad a una familia sin posibilidades. Este proyecto nació hace 7 años. En Buenos Aires, esto se hace en Buenos Aires, hace como 12, 14 años, de hecho en Buenos Aires se juntan casi 7.000 cajas que se reparten a toda la Argentina, mandan de Buenos Aires, mandan a Cerra Azul, por ejemplo. Y bueno, yo vivía en Buenos Aires, hacía mi caja cuando me vine a vivir acá otra vez, no soy de posada, pero vivía en ese momento allá, quise hacer mi caja, no había, y de Buenos Aires me dijeron, bueno, te animás a armar una réplica, y así empezamos de a poquitito. El primer año hicimos 30, el segundo año 60, el tercer año 120, y así fuimos creciendo y llegamos hasta 500 un año, que casi me muero, y ahí retrocedimos otra vez a 300, 400, porque no es fácil, la verdad que la logística es importante y el trabajo es bastante arduo. No se comienza ahora, el trabajo comienza en julio, yendo a los hacendamientos, eligiendo los hacendamientos, haciendo los relevamientos, conociendo a la familia, el lugar. Si pueden preguntar si yo conozco a toda la familia, no, no conozco a toda la familia, porque son muchas y porque nada. Pero bueno, tratamos de conocer a la mayoría, tratamos de poder explicar de qué se trata el proyecto, para que también cuando llega a la caja, sea una caja disfrutada desde ese lugar, desde una familia que le importa otra familia, porque esa para mí es la base de Nochebuena para Todos. Una familia que no importa ni la religión, no importa su condición política, no importa nada. Una familia quiere que otra familia la pase mejor y tiene la posibilidad de poder ayudar, eso es. ¿Quién y qué tienen las cajas? ¿Cómo se las confecciona? Las cajas nosotros tenemos una lista, o sea, si uno se contacta con nosotros, nosotros le damos una lista que es lo mínimo que tiene que tener la caja, ¿sí? Entonces, la caja tiene una entrada que consta de salados de copetín, mayonesa, atún, la ensalada con papa, las que vienen en lata, la jardinera. Después, el plato principal es ñoquis, salsa de tomate y el postre es una lata de durazno y un kilo de dulce de leche. Eso es la cena, digamos. Siempre le decimos al que quiera poner pan dulce y tal, lo que no se puede poner es alcohol. Está prohibido el alcohol, en todos estos lugares el alcohol es la previa a algo no muy bueno, así que nosotros pedimos específicamente que no se ponga alcohol y después, si uno amendece y quiere poner más cosas, nosotros le sugerimos que pongan un litro de aceite, un kilo de harina, arroz, lo que quieran, pero eso ya es un extra, ¿sí? Y lo que sí o sí les pedimos es que para cada integrante de la familia tengan un regalito, mínimo, un par de medias, porque yo siempre lo que les explico a la familia cuando están por hacer es que esta familia no solamente espera los productos que les vienen de 10, porque la verdad que son lugares donde hay mucha hambre, sino que también esperan una carta. Yo no me voy a olvidar, nosotros siempre hacemos el post nochebuena, o sea, vamos al asentamiento después de haber llevado las cajas, dos, tres días, a veces diez días después, y nos encontramos con las cartas pegadas, la gente que dice que es la primera Navidad que cada uno de mis hijos tiene un regalito que tiene su nombre. Entonces, por eso les digo, es importante un pequeño detalle con el nombre de cada uno de los integrantes. Por eso cuando se contactan con nosotros, nosotros les decimos, es la familia Costa, que cuenta de Ramón, que tiene 46 años, que calza tanto, que es tanto. Muchas veces sabemos la profesión o el oficio, carpintero o, no sé, jardinero. Entonces, tratamos de dar la mayor información para que la caja sea realmente de una familia a otra familia. Este año, todos los años cambian los asentamientos, ¿sí? Porque así también les llega a todo el mundo, la gente también se contacta para poder entrar y que nosotros trabajemos en sus asentamientos. Este año particularmente trabajamos con la Casita Creación, que es la que trabaja con los chicos oncológicos, trabajamos con Campo Grande, un asentamiento del interior, trabajamos con Garupá y trabajamos con Candelaria en un comedor que se llama Don Bosco. ¡Gracias! ¡Gracias!